Buenas tardes a todas y todos. Damos por comenzados esta última sesión del Seminario Permanente de Reformas Electorales y Democracia. Estamos muy contentos y muy contentas de estar hoy aquí, ya casi terminando el año, y dando inicio a esta discusión y esta conversación plural sobre un texto que se ha presentado para este seminario sobre la tentación reeleccionista en América Latina, reformas para prolongar o restringir el mandato presidencial. Tenemos el honor de que este texto sea presentado por uno de nuestros investigadores del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, el maestro Fabián Acuña, quien además es doctorando de la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales en la Sede México, y recibirá los comentarios de nuestra investigadora y colega del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la doctora Guadalupe Salmorán, y del investigador del Observatorio, Ricardo Tapia Basurto. Entonces, a partir de este momento vamos a iniciar nuestra conversación. Querido Fabián, bienvenido. Tienes unos 15 minutos máximo para presentar los argumentos principales de tu texto que nosotros hemos leído y revisado para poder hacerte los comentarios oportunos. Luego daremos la palabra a los dos comentaristas para que ellos en 10 minutos hagan sus comentarios principales. Y una vez que ellos han hecho sus comentarios, como sabes, tú vas a tener tiempo para poder dar una primera ronda de respuestas. La idea de hoy es estar cerrando 17.45. Así que tenemos que intentar ser todos muy juiciosos con el uso del tiempo. Y quienes están aquí ya conectados, miembros del Observatorio de Reformas, les pido que si tienen intención de participar, vayan escribiendo sus nombres en la lista para que yo pueda darles la palabra. Entonces, sin más, querido Fabián, tienes el uso de la voz. Bueno, muchísimas gracias a todos, al equipo. Es un honor. Entonces, pues, para optimizar el tiempo vamos a comenzar. Bueno, el texto que propuse es producto de un ejercicio que hemos venido desarrollando en el observatorio y es de actualización de las bases de datos. Si este texto surge como precisamente como actualización de una de nuestras bases de datos, espero que pueda dar algunos buenos insumos. El texto se llama La tentación reeleccionista en América Latina, presidentes mayoritarios y reformas políticas para prolongar o restringir el mandato entre 1977 y 2019. Bueno, los datos grandes, el observatorio tiene una gran base de datos en donde ha logrado identificar 122 grandes procesos de reforma en 19 países para el periodo en 13 dimensiones. Para un total de 239 reformas, de las cuales entre ellas hay 34 que están relacionadas con permitir o ampliar o restringir la reelección presidencial en la región. Y si le sumamos a un texto que también está en el observatorio de Javier Corrales, él suma 10 intentos fallidos de reformar, lo cual nos diría que dentro de ese gran total de reformas, el 18% ha estado dirigido hacia reformar, cambiar el diseño institucional respecto a la reelección en los países. Entonces, el objetivo del texto es caracterizar las reformas en el periodo y su relación con los presidentes que logran mayorías en las urnas y coaliciones en el Congreso para permitir reformar las reglas de juego a su favor. Entonces, pues, bueno, voy a tratar de saltarme esta parte que es el por qué estudiarlo y se ha venido, o sea, en 2014, Sobato, desde el 2009 nos hablaba de una oleada de reformas reeleccionistas y eso ha venido cambiando muy rápido en todo el tiempo. Y bueno, digamos, de donde tengo como como los soportes teóricos desde el enfoque institucional, de allí el tiempo es fundamental para que los actores se adapten. El cambio institucional, digamos, se espera que no se dé de un momento a otro o rupturas o crisis son excepcionales, pero en América Latina respecto a este tema parece que las cosas se modifican más o menos rápido. Lins desde el principio desde, digamos, tenía un debate clásico frente al presidencialismo y el parlamentarismo y yo rescato como algunas preguntas que que todavía están ahí presentes, si es los desafíos que presenta el presidencialismo, entre ellos la la legitimidad dual, que es la tensión entre el ejecutivo y el legislativo. El indicaba que los gobiernos y los presidentes pueden llegar a ser minoritarios, o sea, no tener la fuerza suficiente o o que también es frecuente que pueda llegar a la presidencia outsider y y los periodos fijos. Y frente al tema de la reelección, pues bueno, ya han trabajado muchísimo, buena parte de los estudios se encargan de caracterizar las reformas reeleccionistas. Por ejemplo, Penfold habla que en un ejercicio cuantitativo que desarrolla, dice que todos los presidentes o buena parte de los presidentes que que buscan la reelección, o sea, que están en ejercicio y buscan la reelección, él los denomina invencibles. Entonces, hay una alta probabilidad de que sean electos. Y acerca del cambio institucional de la reelección, no reelección, pues bueno, también hay hay varios insumos de los cuales yo rescato y pues para buena parte de de lo que miro en el texto, rescato los aportes de Tomás 12 que que caracterizan las reformas como expansivas o restrictivas. Las reformas expansivas son aquellas que 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 permiten la reelección cuando no era permitida las permite o amplía el periodo o o permite que sea indefinida o digamos tiende a ampliar el proceso de reelección y las restrictivas aquellas que lo limitan. Y desde 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 un aporte de de Daniel Buquet, él habla, él genera de alguna manera como una teoría de cómo de cuáles son los incentivos o cómo se reforman los diseños institucionales. Y él encuentra que tienden a ver unas cuando hay coaliciones decadentes, se procuran reformas incluyentes, es decir, y estas reformas incluyentes estarían en la dirección de restringir la reelección. Y cuando hay coaliciones ascendentes, tienden a buscar reformas excluyentes, pues para permitir su propia reelección, o sea, permitir la reelección, pero en favor de ellos. Bueno, la información de dónde viene, pues ya les dije de las bases de datos de del del observatorio de la base de datos que que se actualizó fue el sistema electoral para el poder ejecutivo y sus reformas en América Latina del 77 al 2019. Diecinueve y se toman los aportes también de la base de políticas de instituciones políticas de de cruz y colaboradores. Ah, bueno, y pues también tenemos los datos, como lo había mencionado Javier Corrales. Entonces, la reelección en América Latina. Este cuadro de Cerraferro en dos mil once ha cambiado constantemente. Este cuadro originalmente tenía más países que prohibían la 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 reelección absoluta, pero esto ha venido cambiando muy rápido. Entonces, bueno, cuando uno revisa la literatura, buena parte de los estudios tienen una foto, pero muy rápido que antes actualizados. Este creo que es como como está al momento actualizado en reelección indefinida. La tiene Venezuela, Nicaragua y Bolivia y hay pues digamos cuatro tipos de reelecciones, reelección inmediata y la reelección que no es inmediata o que es alterna. Y finalmente la prohibición absoluta que la tiene Guatemala, México, Paraguay y Colombia recientemente. Pues acá yo muestro digamos que todo el periodo tenía 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 como como el pensado que había como una oleada reciente de 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 reformas. Sí, más o menos desde la constitución de de Chávez para acá, pero todo el periodo ha tenido ha sido bastante dinámico desde el 77 hasta el 2019. Si no, ha sido bastante dinámico en términos de reformas, pero digamos si si hay algo que se le suma a a esto que estoy presentando es que buena parte de los estudios se enfocan en aquellas reformas que fueron efectivas y para ampliar. Pero acá también menciono aquellas retomando a 12, aquellas que también son restrictivas. Entonces, por eso durante todo el periodo se ha se ha visto bastante dinámico. Entonces acá está en este cuadro está de las 34 reformas efectivas están las expansivas y las restrictivas. Las restrictivas son menos, pero bueno, ya ya lo vamos a mencionar con frecuencia se dan después de un periodo de 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 que se da después que sale un presidente bastante mayoritario y se da esas reformas restrictivas. Tienen la intención de alguna manera de limitar el retorno al poder. ¿Por qué vía se reforma la reelección? Treminio dice que hay cuatro vías, principalmente la legislativa, la judicial a través de la asamblea constituyente y el referendo. Sí, la legislativa pues es la ordinaria y acá tenemos algunos casos como Ecuador dos mil once, Venezuela dos mil dos mil nueve. Pero aquellos legislativos que si se quiere se pueden denominar como cooptados tienden a generar reformas excluyentes, como lo diría Buquer, reelección indefinida y apertura para la reelección. Y aquellos legislativos más independientes buscan reelecciones limitadas o restringirlas. Desde la vía jurisdiccional ha sido pues como bastante frecuente y acá tomo como algunos insumos de Jelke y Ríos que hablan de de en ocasiones cuando la rama judicial está de alguna manera cooptada por el ejecutivo. Generalmente es cuando el ejecutivo lleva bastante periodo ya en el poder o es bastante mayoritario y logra copar los espacios de la rama judicial que la rama judicial permite la reelección. Lo vimos en en dos mil dieciséis después del referendo que le negó la ciudadanía a Evo fue el Tribunal Supremo Electoral que lo permitió. En Nicaragua también permitió la la reelección indefinida en Honduras Juan Juan Orlando Hernández después que se la haya se había presentado y y digamos salió del poder con su iniciativa de reelección. En el siguiente mandato la el consejo la el consejo la la Corte Suprema le permitió a a Juan Hernández la reelección y también se dio el el comeback de Oscar Arias. Sí, bien. Bueno, y y Guadalupe Salmorán a a también en un texto del observatorio menciona y es enfática pues retoma los insumos de la Comisión de Venecia diciendo la reelección no es un derecho humano que ese ha sido de alguna manera el argumento que siempre en los tribunales han apelado para permitir la reelección de 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 los ejecutivos. eh desde la constituyente y hay hay como acá sí hay como dos 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 familias unas constituyentes que eran las que eh venían de de la transición de la de la dictadura a la democracia que generalmente tienden es a generar reformas incluyentes es restringir el proceso de reelección para permitir la rotación del poder y después de los noventa pues empezando con la con la eh con la constituyente. de Fujimori y más adelante con la de Chávez tienen eh reformas excluyentes como se decía eh que permiten reelecciones eh indefinidas incluso y los referendos acá es bien interesante porque los referendos a pesar que varios presidentes mayoritarios si se quiere han procurado apelar al pueblo para que le permitan la reelección esto no se ha dado ¿sí? eh al contrario les han votado negativamente es el caso de Venezuela y de Bolivia y si se dio restringir la reelección en dos mil dieciocho eh en Ecuador con el presidente Lenín Moreno. acá pues eh los eh los los más reelegidos no vamos a a profundizar en esto y digamos una de las preguntas de 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 Linz era eh si llegan presidentes minoritarios o outsider pues eh yo partí de la idea que eran mucho más outsider pero pero de los presidentes que han sido reelectos muchos han tomado el poder son partidistas y muchos han recibido a un de sus copartidarios eh la banda presidencial eh para para la reelección entonces eh no únicamente son independientes o outsider los que buscan los que buscan ser reelegidos. eh hay una serie de iniciativas que son fallidas y esto lo tomamos de Javier Corrales del texto que está en el observatorio que suma las las permitidas pero las fallidas y me pareció muy interesante porque hay los que están subrayados en rojo son presidentes que si bien tienen mayorías llegaron a la presidencia eh con 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 mayor con voto mayoritario eh también tienen mayorías eh en el congreso mayorías oficialistas pero tuvieron o 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 tuv algunos presidentes mayoritarios, si se quiere, que generan reformas restrictivas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Violeta Chamorro, lo hace de alguna manera, o sea, buena parte de las reformas tienen un nombre a quien, o sea, están encaminadas a limitar una persona. Este era el caso de limitar la elección de Daniel Ortega, no lo logró. En Paraguay, esta reforma se da en el 92 y es precisamente para restringir, para cambiar la habilitación que había hecho Stroessner. Bien, vamos, las expansivas que son la gran mayoría, pues acá es más diverso, ¿sí? Los que están subrayados, no se alcanza a ver, no quedo bien subrayado, son presidentes mayoritarios que logran generar reformas reeleccionistas y buena parte de ellos, pues es interesante que, por ejemplo, uno ve el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, el caso de Venezuela, incluso el caso de Nicaragua, son presidentes que reforman sus propias reformas. Ellos mismos generan, no una, sino diferentes reformas para habilitar y ampliar sus periodos de reelección. Comienzan con habilitar la reelección inmediata y tienden después a reformas indefinidas. Bueno, y acá, pues, muestro algunos presidentes mayoritarios y la reforma. Encontramos que hay algunos presidentes que se hacen reelegir y generan reformas reeleccionistas, incluso con congresos opositores. Pues el caso de Nicolás Maduro y Correa, en el momento en que Correa, pues, como lo sabemos, llega a la presidencia, no presenta ningún candidato al parlamento porque tiene la intención de llegar y cambiar la constitución. Y bueno, acá están los, aquellos presidentes que son, que son mayoritarios, tienen congresos mayoritarios, como lo llamaría Buquet, coaliciones ascendentes generan reformas excluyentes. Y tenemos el caso de Evo Morales, Daniel Ortega, Hugo Chávez. Entonces, y bueno, lo procuró también Álvaro Uribe en Colombia. Y aquellos que no son mayoritarios, generalmente cuando buscan reformar la constitución, lo hacen es para generar reformas incluyentes o restricciones a la, a la, a la, a la constitución. Perdón, a la reelección. Pues, mi idea era, de alguna manera, partí como de la iniciativa de pensar que, que aquellos que eran mayores, que llegaban a, por, por la, por las urnas con votos mayoritarios y tenían mayorías en el Congreso, generalmente tendían a reformar, pero todavía no, no es muy concluyente esto, porque se encuentran muchos presidentes que llegan mayoritariamente, pero incluso no buscan reformar la constitución, por un lado, no buscan cambiar la constitución, sino termina su periodo o los periodos que está habilitado y deja el poder y entrega la banda a otro. Digamos, no es tan concluyente decir que únicamente los mayoritarios son los que reforman la constitución, porque tenemos casos de lado y lado. Entonces, como les decía, pues, este, en principio, es un estudio exploratorio, y bueno, los faltantes, en adelante, lo que viene es generar, obviamente, el proceso de un modelo estadístico para, para, este era un proceso como exploratorio, a partir de la actualización de la base de datos, y pues, bueno, todavía queda pendiente ya un ejercicio cuantitativo más, más robusto para ver si hay algunos factores más concluyentes. Muchísimas gracias, querido Fabián, gracias por tu trabajo y por presentarlo de manera tan sucinta y clara. Entonces, si te parece, puedes quitar el compartir pantalla para darle la voz a la doctora Guadalupe Salmoral, que hoy nos acompaña en calidad de comentarista. Le vamos a dar el audio, ahí está. Buenísimo. Muchísimas gracias, Flavia. Y buenas tardes a todos y a todas ustedes, y también a quienes nos acompañan desde el Facebook Live, desde la cuenta del Instituto de Investigaciones Jurídicas. La verdad es que me apunté, sí o sí, desde mi inicio a comentar el texto de Fabián, y sobre todo porque, pues, lo sabe Fabián re bien, este es un tema que nos interesa a los dos, ¿no? Y en el que creo que con este trabajo, digamos, también de actualización, de revisión, de la información disponible y un intento de reflexión como de más largo aviento, pues nada, más que feliz de estar recomendando el día de hoy junto a Ricardo. Bueno, ya saben, primero quisiera resaltar como las virtudes de este trabajo que ustedes pudieron leer. O sea, la primera cosa que identifica el trabajo de Fabián, es que es un trabajo súper detallado, ¿no? Uno de los objetivos de Fabián es precisamente, pues, caracterizar los mecanismos o la situación de la reelección en la región. Es un trabajo también muy abarcador, ¿no? O sea, él lo dice expresamente, ¿no? Toma la base de datos del observatorio, que si no mal recuerdo, incluye 18 países, ¿no? Y no solamente por la exención del número de países observados, sino también porque, pues, no se limita a hacer una fotografía del estado actual de cosas. Intentar explorar, exponer las distintas pautas de cambio o las tendencias, ¿no? En las reformas en los distintos países observados. En un periodo bastante amplio, ¿no? Como ustedes saben, el periodo de observación de este ejercicio en el observatorio, pues, parte de 1977 hasta 2019. Entonces, en realidad, digo, a pesar, lo mismo Fabián lo dijo, a pesar de las contradicciones, o más bien de estas reformas variopintas, pues, sí se puede observar, más o menos, tendencias de cambio entre los años 70 y los 90, ¿no? Y finales de los 90, o sea, principios o principios de este siglo en adelante. Y, pues, sin obviar, porque nada más, insisto, son varios países, son, en realidad, muchos países, un periodo de, un lapso de tiempo relevante, y sin perder de vista, pues, que cada país puede tener diferentes esquemas de reelección, ¿no? No, los países no se han movido en una tendencia tan lineal como se esperaría. Y nada, bueno, esta es la, otra de las características de este trabajo, y por ese sentido, pues, puedo decir que es una apuesta ambiciosa, ¿no? Que busca entrar en el detalle, que busca actualizar la información sobre este, sobre esta materia, pero también intenta retomar la discusión teórica, ¿no? Sobre los pros y los contras de la, de la reelección, y esquematizar o sistematizar las diferentes reglas de la reelección, y, aunque sea en un estado muy embronario, al menos en este trabajo, pues, aventar ahí algunas hipótesis, ¿no? O reflexiones generales sobre la información observada. Una de las, como, características que, bueno, yo pienso, distingue a Fabián, es que, pues, justo combina y utiliza muy bien, tiene esa capacidad de reflexión teórica, ¿no? O de utilizar los distintos criterios de clasificación y sistematización de la información, pero también de utilizar las categorías, ¿no? Este, jurídicas, y al mismo tiempo tiene esta capacidad de intentar observar y de justo referir tendencias de comportamiento, de cambio de comportamiento político. Entonces, digamos, no es una cosa que encontramos todos los días, ¿no? En los trabajos de ciencia política y en buena hora. Ahora, voy, ¿no? A mis comentarios, a mis observaciones. Entonces, obviamente, la premisa es que partimos de una versión preliminar, ¿no? Que aún debe trabajarse y, pues, desde ahí, Fabián, tomen mis comentarios. No quiere decir abiertamente que lo que ganaste, ¿no? En un análisis o exposición detallada, lo perdiste en claridad, pero sí un poquito, ¿no? Lo sé, lo dijiste todo, sobre todo en la exposición, ¿no? Tú dijiste, este es un trabajo explorativo, ¿no? Este es un trabajo que intenta actualizar la información. Pero, digamos, el paper que nos entregaste logro, tengo dificultad en identificar un objetivo específico, concreto, en el trabajo que sirva precisamente como guía de la estructura del cuerpo del trabajo. Y, más bien, hay muchos objetivos, ¿no? Hay objetivos variados. No solamente, insisto, haces una revisión teórica. También nos hablas del panorama, de las tendencias de cambio de la elección en la región, de las tendencias de estas reformas. Y dices, ¿no? De la relación de las reformas reeleccionistas con los, eso que llamas en el paper, presidentes mayoritarios, ¿no? Y a partir de eso, sacar algunas conclusiones. Entonces, creo que estos distintos objetivos, pues, precisamente, hacen de alguna manera la dispersión de la información o de los hallazgos que pudiste encontrar con este trabajo, ¿no? Porque, insisto, haces una revisión de los lugares comunes a partir de la revisión de la literatura, haces un trabajo de actualización de las tendencias de cambio en materia de reelección, tanto constitucionales como legales, y al mismo tiempo intentas explorar esta relación entre los presidentes que ganan mayorías holgadas para ser elegidos, pero también en los congresos. Y la primera, esa es, digamos, la impresión como general que me afecta. Ahora, sé que de alguna manera, o sea, cuando lo escribas y lo detalles, pues, tomarás una decisión en algún sentido. Y la primera pregunta es, ¿por qué, de entrada, o sea, por qué te colocaste, ¿no?, desde la literatura del cambio institucional? ¿Qué aporta, ¿no?, este enfoque al tema, ¿no?, si aporta hallazgos importantes, o este tema de la reelección es esta materia. Es un claro ejemplo para confirmar las hipótesis que se han hecho desde ese enfoque, que en realidad tiene muchas variantes, o si más bien es un ejemplo que nos sirve para desmentir las hipótesis desde este enfoque, insisto, de cambio institucional. Seguramente, de hecho, en el trabajo logro identificar, digamos, alguna interpretación a partir de estas categorías que ofrecen el cambio, de cambio institucional, pero aún están muy entre toda la demás información, ¿no?, que aún tiene que ser más trabajado, y a lo mejor podrías darles más peso a estas, a, insisto, a identificar o resaltar si confirmas y contradices las hipótesis desde la teoría del cambio institucional, o más bien lo otro, porque otro de tus objetivos es el de la actualización y la sistematización de la información. Y si ese es el objetivo, entonces, tal vez, maybe, ¿no?, la literatura del cambio institucional, tal vez no nos ayuda mucho en este trabajo, pero tienes que tomar una decisión. Ahora, la otra es que, pues, insistes, por ejemplo, en los diferentes tipos de reelección a partir de la vía, que tú llamas, ¿no?, de reforma, ¿no? Lo repetí ahorita en la exposición, y yo digo, estas vías de cambio en materia de reforma, o sea, ¿tienen algún impacto o son relevantes para el tipo de reelección adoptada o no? O sea, ¿hay cierto tipo de reelección o modelo de reelección a partir de que se cree a partir de una nueva constitución, de una reforma constitucional, ¿no?, de una reforma legislativa? ¿Hay alguna tendencia de cambio en materia de reelección a partir de una interpretación judicial? O sea, ¿por qué esta clasificación, digamos, es... ¿Cómo, cómo, cómo... No es porque a mí no es... Porque no solamente es porque es importante, sino cómo es relevante esto, ¿no? ¿Cómo esta distinción comunica con el resto? Y eso porque también lo veo en el cuerpo del texto, pero también en el cuadro cuatro, ¿no? Y tú, uno de tus cajones dice, ¿modificó la constitución para reelejirse? Yo digo, ¿que se modifique la constitución es algo relevante? O sea, ¿y si lo es, por qué relevante? Bueno, esa es la otra. Y al final de tu exposición me quedó muchísimo más claro, ¿no? Digamos, esta última cosa que te gustaría reflexionar sobre las reformas a la reelección y eso que llamas, que no logro entender, y me gustaría que lo explicaras de mejor manera sobre presidentes mayoritarios o gobiernos mayoritarios y gobiernos minoritarios, ¿no? O sea, yo nada más lo apunté, o sea, te lo digo porque lo apunté de la lectura del texto. Ahorita ya me quedó mucho más claro y nada más retoma esta cosa en el texto para que sea mucho más claro. O sea, yo me preguntaba, ¿qué le interesa saber a Pablo? Le interesa explorar los distintos tipos de la reelección, ¿no? A partir de presidentes que han tenido una mayoría, que han sido elegidos por una mayoría holgada y que hay una mayoría importante de su partido en el parlamento, o más bien le interesan, ¿no? Las mayorías que se forman una vez que los presidentes han sido reelegidos, ¿no? Obviamente en los países donde existe la reelección. La reelección, perdón. O sea, me quedó claro en esta exposición que lo que te interesa es lo primero, pero en el trabajo no me quedó suficientemente claro, sobre todo en la última parte del texto que es de lo que te ocupas, ¿no? En ese apartado. Y ya, te juro que esa es la última, digamos como intuición, o sea, lo dijiste también ahorita en la presentación, de esta cosa, ¿no? De la asociación a partir del INSS entre el presidencialismo y la llegada de outsiders o de extraños, o de eso, insisto que no me termina de convencer, de presidentes minoritarios, pero esta cosa entre el presidencialismo y la aparición de los outsiders o presidentes minoritarios, o sea, ¿qué tiene que ver con la reelección? O sea, como que lo aventaste así en el texto, lo aventaste así en la exposición y como que digo, ay, o sea, ¿sí? ¿A poco sí? Sí, sí, se desmiente, digamos, esta tendencia aventada por LINSS, pero no necesariamente relacionada con la reelección, o sea, como que ahí como que falta un poco explicarla mucho mejor, a lo mejor soy yo la que, la que desconoce esta asociación y a lo mejor tú la das por sentado porque es parte, es evidente, ¿no? Pero pues a lo mejor para el elector, ¿no? Ahora, estas son, digamos, mis provocaciones, mis preguntas y ya nada más así, para cerrar, juro playar, tres, tres cosas que me gustaría que se precisaran bien en el texto. O sea, si te diste cuenta, la primera es, a ver, tú retomas esta categoría de este autónomo, ¿qué? ¿No? Sobre las reformas, este, ¿qué? A la reelección excluyentes e incluyentes. Yo cada vez que le digo, ¿excluyentes de quiénes, de qué cosa, a partir de qué criterio? O sea, las categorías excluyente e incluyente son distintas o son sinónimos de tendencias de reelección más permisivas o restrictivas. Porque si son, si es lo mismo, te invitaría, caro mío, a quedarte con la clasificación como más común esta de, ¿no? Reformas a la reelección más restrictivas o más permisivas que no la de excluyentes, sino lo de incluyentes. A lo mejor lo de excluyente e incluyente en Buket quiere decir otra cosa, pero a lo mejor habría que explicarlo, porque tanto en el trabajo, pero sobre todo en la exposición, parecían como sinónimos. La otra es, sí está en el trabajo, creo que está a la mitad, pero a lo mejor habría que decirlo explícitamente, y a lo mejor esto lo estoy diciendo por mi mentalidad de abogada, que cuando hablamos de reforma, pues generalmente hablamos de cambios normativos, ¿no? O a la Constitución, o a las normas, a las leyes ordinarias. Y en realidad, pues, abarcan, o sea, estás adoptando un concepto amplio de reforma. O sea, no te refieres nada más a los, a la exposición de nuevas constituciones, o de nuevas normas constitucionales, o cambios legales. O sea, también está la inventiva, ¿no?, la intervención de los órganos jurisdiccionales. Los órganos jurisdiccionales han reformado, sí o sí, claro que sí, ¿no?, la reelección en distintos países. Esa es la segunda precisión. Y la tercera, que, ay, como que, no sé en tu texto, ojo, a Fayan, con el hiperpresidencialismo mental. O sea, en el texto varias veces dices, presidente X, dices, Violeta Chamorro, lo dijiste varias veces, en la exposición y en el trabajo. O Rafael Correa, ah, logró modificar su constitución, ¿no?, o modificó, logró modificar sus propias reglas. O sea, híjole, sí te entiendo lo que quieres decir, pero no es como que el presidente, o sea, logre o no logre modificar su constitución. Pues porque las modificaciones de la constitución en principio, pues no le tocan al ejecutivo, cariño, o sea, le tocan al parlamento. Lo sé, lo sé, que por ejemplo, en el caso de Ecuador, pues claro que sí puedes decir a lo mejor inapropiadamente, pero te la compro en Ecuador, porque ahí sí ha sucedido, ¿no?, tanto con Rafael como con el presidente actual, pues que ha modificado normas constitucionales a partir de consultas populares, ¿no?, presentadas como enmiendas constitucionales, convocadas unilateralmente y sin la intervención del parlamento. Pero eso es una anomalía en cualquier sistema democrático constitucional, ¿no? Entonces ahí sí, ojo con, lo dices, sobre todo, yo como jurista, digo, ay, logró modificarse constitucional, pues que son presidentes todos poderosos, ¿o qué pasó acá? Y la otra es de esta cosa de presidentes que reciben congresos con mayorías a positorio, esa de reciben como, no sé, o sea, no, es la primera vez que leo que un presidente recibe o no una mayoría en el Congreso, sobre todo pensando en que todos los sistemas de América Latina son presidenciales, ¿no? Ya, tené. Me encantó, muchísimas gracias Guadalupe, se nota que que te apasiona el tema y que además has hecho un muy excelente trabajo de revisión y de eso se trata, de este seminario, ¿no Fabián? O sea, de tener estos insumos porque necesitamos mejorar nuestra producción y entonces ahora le doy la voz a Ricardo, Ricardo tienes, a ver si tú me haces caso, diez minutos para usar, muchas gracias. Muchas gracias doctora, trataré de cumplirle a cabalidad, de igual forma agradecer la invitación para comentar aquí el trabajo de Fabián que desde luego estimado, me pareció un excelente trabajo, me sumo a los comentarios de la doctora Salmorán, fueron muy precisos, disfruté mucho el texto y bueno, yo quisiera entonces atender de manera muy puntual. En principio, ¿qué me parece que es importante destacar del trabajo que nos presentas para que discutamos el día de hoy? el hecho de que de entrada se retome que se esté estudiando más de 30 reformas que se han implementado para ampliar o restringir la reelección presidencial, me parece un tópico muy interesante que coincido, se tiene que discutir, pero no solamente que sean las reformas, sino los 10 casos de intentos fallidos, creo que ahí es un primer elemento muy importante que se trae a la mesa, quizá valdría un poco más abonar un poco con este último comentario respecto a por qué que el criterio se presentaron que no dejaron que esta reforma fuese exitosa y quizá pudiésemos hacer una mayor clarificación respecto a por qué es tan importante entender el origen de dónde viene la reforma, que coincido a mí también, eso me hace un poco de ruido, creo que la doctora ya abonó con ello, entonces no me detendré más en eso. También me encanta, o sea, creo que presentas un análisis cuantitativo muy detallado que permite medir varias ideas y nociones preexistentes en términos del fenómeno de la reelección en América Latina, y creo que es fundamental que le digas que no son solamente las reformas per se, que es lo que la base de datos puede referirnos, sino es cómo se están procesando, de dónde vienen y desde luego el contexto en el que surgen, qué es lo que se está buscando al hacer dicha reforma. Creo también aquí que es una cuestión muy importante lo que haces cuando planteas si son reformas expansivas o restrictivas, exitoso o fallida y el tipo de gobierno o coalición que está impulsando la reforma, más allá de cómo es el proceso que le está haciendo, creo que son varias nociones muy importantes que permiten una aproximación holística del fenómeno. Sin embargo, ahí, bueno, me adelantaré quizá un poco a unos comentarios que ya planteaba sobre la mesa doctora. Creo que también sería muy importante entonces toda esta aproximación que se está haciendo, buscar la capacidad de presentar una clasificación, una tipología, algo que permita ubicar entonces de mejor manera todo el esfuerzo analítico que ya se está haciendo, que me parece fascinante, fundamental, pero creo que entonces queda, ok, una vez que revisamos todo este contexto, ¿qué es lo que podemos identificar acá? me parece que la doctora lo ponía muy bien sobre la mesa, a mí me costó identificar alguna hipótesis que estuviese articulando el desarrollo del trabajo, creo que es una primera aproximación, una aproximación más bien de revisión general de lo que ha pasado en el contexto durante más de 45 años, fundamental en varios países, es un ejercicio amplísimo, pero no, me costó encontrar cuál era la idea articuladora en torno al desarrollo de la investigación y bueno, algunos comentarios así que me gustaría hacer de manera muy puntual, primero que nada me pareció un gran acierto justo lo que ya comentaba, en ocasiones al analizar una reforma en particular se analiza, se está considerando aquí el contexto que la motiva, cuál es la intencionalidad que está detrás de esa reforma, cuando hablas del caso de Ecuador me queda perfectamente claro, se busca fortalecer al presidente en turno, se busca ponerle el pie al presidente que está fuera de la jugada entonces, qué es lo que se está buscando realmente con la reforma es un elemento fundamental que creo que se apunta perfectamente habría que buscar la forma de intentar identificar si eso nos permite clasificar entonces las reformas en términos de qué es lo que se está buscando al respecto lo comentamos en alguna ocasión en una de las sesiones del seminario en el que coincidimos hace unas semanas se habla entonces de que hay muchas reformas electorales pero muchas veces la reforma electoral tiene una intencionalidad muy marcada se busca prevenir un fenómeno o posibilitar una cuestión particular y creo que justamente el trabajo que presentas centra dentro de esa hipótesis que la mayor parte de las reformas para la reelección tienen una intencionalidad muy definida fortalecer al presidente en turno o impedir que otra persona pueda competir o sea creo que entonces buscar la forma que se clasificar ese apunte que ya está ahí hecho sería un gran avance al respecto a mí me pareció que es una discusión es muy relevante la discusión teórica que traes a la vez al momento de retomar la aseveración de Juan Lins al respecto analizarse el efecto de los candidatos outsider y su relación con la democracia y todo lo demás o sea creo que a mí me parece muy interesante que si lo traigas sobre la mesa creo que quizá y ahí me su un poco el comentario porque no me hacía tanto sentido plantearlo desde la perspectiva del cambio institucional para mí el trabajo está mucho más encaminado a entenderlo sobre ya no digamos sobre la transición la democrática sobre el fortalecimiento democrático en algunas ocasiones hablas de algunas reformas de ampliación no las denominas expansivas pero el hecho de que sea una reforma expansiva quiere decir que es un retroceso democrático en la forma en la que lo estás planteando entonces haces el apunte por ejemplo cuando estamos hablando de Nicolás Maduro o de Hugo Chávez creo entonces que hay elementos que permiten entender que el trabajo más que entenderlo como cambio institucional o el hiperreformismo de lo que ha hablado la doctora Freidenberg más bien nos está hablando que es un trabajo de entender las reformas de la reelección dentro de que tanto están apuntando al fortalecimiento democrático dentro de un país porque justamente es el tercer comentario el trabajo de la ola expansiva relacionado con la reelección o no si son más tenemos menos reelecciones está directamente relacionado con el fortalecimiento democrático en América Latina pasamos pasamos de restringir la reelección porque veníamos de pues bueno gobiernos autoritarios o regímenes no democráticos a fortalecer la democracia y una vez que tenemos regímenes más democráticos se puede establecer como vamos a permitir la reelección porque ya nos supone una amenaza a la concentración de poder de menos al estar revisando el trabajo esa lógica yo parecía detectar no sentí que en un momento fuese explícita pero era lo que a mí me estaba reflejando entonces creo que quizá valdría la pena tener eso en consideración y bueno justo lo que apuntaba no lo veo necesariamente como cambio institucional sino como transición o fortalecimiento democrático ahora bien me parece que el trabajo que planteas tiene unos alcances muy relevantes primero que permite entender la evolución de la reelección a nivel comparado en términos no solamente de cómo se han dado sino de en qué coyunturas particulares entonces creo que aquí justo lo que ya apuntaba permite entender qué condiciones son las que posibilitan que en un país pueda darse o no una reforma y si esta reforma va a apuntalar la democracia o va a representar un retroceso democrático por plantear de alguna manera y creo que un segundo punto fundamental es que esto permite trascender la explicación en ocasiones simplista que suele acompañar el discurso opositor a la reelección de que una reelección implica necesariamente un retroceso vemos muchos casos y creo que documentas acertadamente varios casos donde el hecho de que se permita la reelección a pesar de que sea impulsada desde el congreso vía referéndum vía constituyente o por iniciativa del ejecutivo del legislativo consigo ahí con la doctora Salmora creo que no me queda del todo claro cómo está haciendo esa distinción pero sí permite entender que el hecho de que se esté aprobando una reelección consecutiva o no consecutiva para la figura presidencial en un país pues bueno no implica necesariamente una medida que concentre el poder o que sea un retroceso entonces para ir cerrando a mí me gustaría plantear algunas sugerencias muy puntuales porque creo que es un gran trabajo de investigación hay mucho análisis detrás de ello entonces a mí a mí personalmente me hubiese gustado como primer punto ver alguna tipología o forma de clasificación para organizar los hallazgos creo que son es muy buena todo el análisis que hay es cosa de estarlo revisando una y otra vez para entender realmente el alcance de todo lo que se nos está diciendo ahí si se presenta alguna tabla que a manera de resumen es como podemos encontrar que son progresivas y de dónde vienen o son regresivas en esta coyuntura porque están siendo impulsados de esta manera creo que eso daría una mayor claridad para ver en dónde se está encontrando cada cada una ponerlo quizá como un diagrama o algo así sería a mí me gustaría mucho verlo así porque me quedaría mucho más claro como segundo punto lo que ya comentaba hacer esta relación de cómo ha evolucionado con la idea de si es un fortalecimiento o una regresión democrática quizá entender de qué manera las reelecciones están apuntando las reformas para la reelección están encaminadas en ese sentido permitiría entender de mucho mejor manera el contexto que ya lo comentábamos desde la teoría del cambio institucional ahora bien creo que también hay algunos elementos que nos atacan necesariamente el tema pero quizá valdría la pena mencionarlos y ya con esto cierro para atenderme a los 10 minutos reconocer las posibilidades de carrera política posterior al cargo esto es si hay profesión expresa de ocupar algunos otros cargos si los países tienen como la tradición de que una vez que fuiste presidente una vez te vas a retirar en automático porque tenemos casos de políticos o de presidentes que una vez que se retiran bueno te concluye su mandato pueden ir al Sedano al Senado pueden ir al Congreso pueden ser vicepresidentes pueden después regresar entonces creo que eso pudiese apuntar un poco en términos de entender cuáles son las expectativas de que sigan haciendo no cargar la política y eso quizá pudiera explicar el contexto aprovechando de ello y de igual forma quizá contextualizar en un poco un poco más si en los países está impulsando o no una reforma presidencial evaluar si en esos países ya existe Solam ya existe la reelección consecutiva o no para cargos legislativos o para cargos ejecutivos locales creo que eso es ampliar demasiado pero permitiría entender quizá un poco más el contexto en el cual se están desarrollando y entender si hay procesos que son extraordinarios o no como último elemento a propósito del contexto y de donde se está surgiendo creo que sería fundamental entender si ya se está hablando de figuras que son outsiders o no a los partidos considerar el proceso de postulación y selección de candidaturas porque el hecho de que una figura presidencial o expresidencial sin duda es muy relevante tiene mucho capital político pero eso le garantiza en automático la capacidad de postularse nuevamente por el mismo instituto por el que gobernó no lo sé entonces creo que también sería un elemento importante introducir las cuestiones sobre la disciplina partidista o la fuerza que tienen las y los expresidentes y pues bueno creo que ya son justamente los 10 minutos yo retirar la felicitación disfruté mucho el texto me pareció muy interesante y pues bueno de mi parte se irá todo agradecer nuevamente la invitación aquí a participar en el observatorio muchísimas gracias querido Ricardo por tus puntuales comentarios y ¿te parece Fab que hacemos una primera respuesta a estos dos comentarios cosa de que ya tengo 5 personas más apuntadas en la lista de que también te quieren hacer comentarios entonces si si puedes responder lo que quieras en el tiempo una primer saque ¿te parece? y así tomamos las otras preguntas vale tienes la voz muchísimas gracias doctora Guadalupe Ricardo mil gracias porque lo bonito de ese ejercicio es eso que lo lean porque como que llega un punto en donde uno ya lo ha leído y ya no sabe qué más hacer y una ambición externa ayuda muchísimo por lo menos a decirle a uno lo enfocado o desenfocado que está entonces pues bueno recibo muy bien los comentarios como les digo es preliminar y creo que ustedes lograron captar de alguna manera como quiero ubicarlos cuando estoy mirando y tratando de actualizar esta base de datos se me empieza a venir una cantidad de ideas y cosas y creo que quedaron reflejadas así de la manera que se vinieron y yo creo que digamos uno de los primeros desafíos después del seminario es precisamente como lo decía la doctora Guadalupe es elegir quién porque porque casi que no quería dejar sacar o sea no quería quitar nada del texto porque me parecía interesante indicar que también hay fallidas porque buena parte de la literatura solo muestra las que fueron exitosas solo las que expanden y yo digo pero también hay otras que constriñen hay otras que se hacen en contra de esas expansivas por lo menos encontré digamos es muy interesante que hay unos países bastante activos y hay unos países bastante activos en las reformas reeleccionistas hay unos que expanden pero llega otro presidente y lo que hace es dar como eso parece como un cha 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 un paso adelante y dos atrás de reformas y se los digo así porque de alguna manera esto inició y la intención de mirar esto nació como ustedes saben de Colombia vengo de Colombia y en Colombia encontramos cosas que pasan en toda América Latina y es una serie de reformas y enseguida en lugar de profundizar esa reforma lo que se hace es cambiar hay una reforma y contrarreforma y creo que esto se ve reflejado en el tema de las reformas de la reelección y se ve reflejado en América Latina como creo que República Dominicana la que ha tenido como cuatro reformas y no todas han sido expansivas de hecho ha habido una expansiva una una regresiva otra expansiva y otra regresiva y algunos de ellos han vuelto a su lugar original Colombia volvió a su lugar original de impedirla de restringir la reelección como lo había hecho en el 91 Panamá también vuelve después de hacer una serie de reformas vuelve otra vez a decir reelección sí pero después de dos periodos que era muchas veces se vuelve al mismo lugar en que se inició entonces por eso hay muchas cosas que quería captar pero recibo de la mejor manera esto que yo también lo veo y es la necesidad de enfocar y agarrar una cosa para poderla decir bien recibo muy bien los comentarios de la doctora Guadalupe también en términos del hiperpresidencialismo mental en que si bien en ocasiones uno dice y hacia allá iba dirigido mirar esto que creo que no quedó digamos bien desarrollado en el en el texto y que toca ajustarlo un poco más y es de los presidentes mayoritarios no encontré otra mejor palabra pero sí creo que toca desarrollarlo en términos de en términos de de quiénes son o sea la pregunta y ya lo decía la doctora Guadalupe como que no está claro pero la pregunta que está en el fondo es bajo qué condiciones se generan qué reformas ¿sí? porque buena parte o sea desde el cambio institucional porque lo lo utilicé como la literatura de cambio institucional por ver el cambio institucional como una variable dependiente ¿sí? y tratar de buscar cuáles son las cosas que nos explican ese cambio y el tipo de cambio que se da ¿sí? bueno eso en términos de de lo de Buquet Buquet pues lo que lo que menciona o como que la propuesta de cambio institucional que él dice es que hay unas coaliciones ascendentes o sea las llamas y coaliciones ascendentes que llegan al poder y procuran reformas o sea la llama ascendentes son los que como que tienen las mejores buenas condiciones para ser mayoritarios y quedarse en el poder entonces generan reformas excluyentes excluyentes obviamente para para sus opositores ¿sí? y las coaliciones descendentes o o que vienen en declive son aquellas coaliciones que ya se dan por perdido o sea saben que no van a a tener una nueva reelección entonces procuran reformas que le permitan mantener el juego una vez deje el poder ¿sí? pero además de ello pues lo que encuentro y por eso retomaba un poco la noción de 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 tomas en términos de las reelecciones las reformas restrictivas y es que encuentro que hay muchas reformas restrictivas que las hacen precisamente aquellas presidentes o de pronto que no son tan mayoritarios el caso de Colombia Juan Manuel Santos no es mayoritario pero lo hace teniendo en mente como terminar con la herencia de un presidente mayoritario como Álvaro Uribe ¿sí? bueno un poco eso y pues bueno Ricardo me pone más trabajo no he logrado organizar lo que tengo ahorita y claro yo sé que o sea es que lo que pasa con esto es que se generan muchas preguntas y entonces una muy interesante es bueno el tipo de gobierno el tipo de coalición y si eso va acompañado también porque por ejemplo en Venezuela y en Ecuador Tomás lo sabe porque lo ha trabajado no solo en las reformas de reeleccionistas nacionales sino las locales ¿sí? permitir la reelección con los locales ha sido algo generalmente y de hecho muchas reformas como la de Venezuela como la de la de la de Ecuador incluso en Colombia se buscaba que habilite el presidente buscaba habilítenme la reelección indefinida porque esto lo vamos a hacer para todos los cargos incluye incluyendo los cargos del nivel subnacional ¿sí? como para animar a los políticos subnacionales para acompañar esa coalición alrededor de ellos pero la cuestión es cómo lograr y es el esfuerzo que quiero hacer de todo lo que ustedes toman es como en lugar de expandirme en la información lograr concretarla para llegar a tipologías como dice Ricardo que eso también es mi ideal que todavía espero que ustedes me ayuden con algunas luces para encontrar el camino mil gracias Fab más que una tipología una clasificación ya si queríamos hacer una clasificación de las clases de reformas que es el objetivo de este documento de trabajo en principio para el observatorio y que Iván te adoraría porque entonces le ayudarías en su codificación de la base de datos ya estableciendo los criterios para que cuando él lo tenga que pasar a su base de datos no tenga que estar tomando decisiones ya se las estás ayudando tú a decidir entonces yo creo que un primer esfuerzo ahí debería ser una clasificación y recordar una idea un paper y este paper tiene tres ideas entonces eso es lo que te están diciendo pero lo vamos avanzando doy la palabra entonces a Gerardo Ger tienes unos minutitos para intervenir a ver si tienes audio puesto sí perfecto más fuerte a ver ahí perfecto ahí sí buenas tardes buenas noches en Buenos Aires ahora tenemos tres horas de diferencia y bueno gracias Fabián realmente me gustó mucho el trabajo la cantidad de datos la actualización a mí personalmente me sirve para para incluir en las clases porque actualiza un tema muy vigente por supuesto la cuestión de la reelección y los mandatos fijos sigue siendo una cuestión vigente de permanente tensión en América Latina como lo muestran casos recientes Bolivia Honduras podríamos seguir lo que me interesa y lo que me atrajo particularmente es lo que se plantea quizás no se termina de concretar como te mencionaban algunos de los comentaristas es la relación con los partidos aunque está medio implícito en esta idea de los presidentes mayoritarios y bueno la relación con los partidos parece ser muy importante en la relación con este tema y quizás justamente es una de las cosas que está menos explorada por eso puede ser una línea interesante en los últimos años vemos que presidentes minoritarios están muy expuestos a terminar su mandato antes del término prefijado mientras que presidentes mayoritarios como vos lo llamás suelen tener la tentación de evadir la conclusión de su mandato de modo que la relación con los partidos y con el congreso más particularmente parecen importantes de la ausencia de un partido de apoyo bueno teníamos el libro de Corrales que ya tiene sus años de los presidentes sin partidos comparando Venezuela con Argentina pero de la relación de los presidentes con el partido y la reelección creo que no hay mucho y lo que te quería marcar y quizá esto es lo único que te puede servir de todo lo que estoy diciendo es quizá mirar el artículo de Karel Kowa no sé Tomás me dirá si lo estoy pronunciando bien pero bueno es un artículo que no he visitado en tu trabajo y que justamente busca entender porque digamos la pregunta que podría estar detrás una de las preguntas que podría aparecer ahí en tu artículo es por qué presidentes mayoritarios no tienen la tentación o no logran evadir el final del término así como los presidentes minoritarios están expuestos a perder la presidencia antes de tiempo los presidentes mayoritarios tienen la tentación porque esa tentación a veces se lleva adelante y a veces no y porque se lleva adelante a veces triunfa y otras veces no y bueno brevemente la respuesta de Karel en este artículo que está en la revista de ciencia política de Chile tiene que ver justamente con el tipo de partido al cual pertenece el presidente y el nivel de institucionalización del partido entonces a veces hay presidentes mayoritarios que aunque tengan grandes mayorías importantes en el congreso inclusive fuerte consenso social se ven limitados por sus propios partidos o sus propias coaliciones como el caso de Tabaré Vázquez en Uruguay en 2007 2008 ese es el que cita Karel Kowa pero uno encuentra otros Lagos en Chile en 2005 o el propio Fernando Enrique después de haber promovido una reelección o inclusive Lula en Brasil en general son presidentes que tienen un fuerte partido o una coalición importante que son los que los limitan más que los partidos opositores hay como una línea para explorar si quisiera profundizar en esa pregunta unos presidentes mayoritarios no avanzan hacia la reelección o no triunfan en sus intentos reeleccionistas bueno muchas gracias un gran placer para mí compartir esta sesión con ustedes millones de gracias Ger entonces tiene la palabra María Marván muchas gracias Fla muchas gracias otra vez por la organización de nuestro último seminario del año y cumplimos un año con una rigurosidad en donde a pesar de la pandemia ningún seminario se suspendió en fin creo que sí vale la pena decirlo y al final porque ya sé cómo son estos seminarios como ya no voy a poder volver a tener la palabra creo que nos merecemos un aplauso quienes hemos estado aquí ahora sí entro al comentario a ver me parece un buen buen trabajo nos da un buen mapa descriptivo de lo que ha sucedido con reelecciones en América Latina en un periodo de tiempo largo en donde nos dejas ver claramente pues prácticamente que no se necesita ser un líder carismático para buscar la reelección no se necesita ser de derecha no se necesita ser de izquierda en fin lo que creo que nos falta te falta un poco es centrarte en la pregunta y me da un poco que te da que te da como cierto miedo o cierto pudor decir a ver cuál es el fantasma que nos preocupa a los latinoamericanos de la reelección y creo que ese fantasma es el la reconversión de un sistema democrático en un regreso al autoritarismo es decir el autoritarismo en América Latina si es que consideramos que ahorita hay algunos regímenes autoritarios no se están dando por la modalidad de los golpes de estados militares ¿sí? lo que tú te estás preguntando creo yo que hay que ponerlo en blanco y negro es las tentaciones reeleccionistas las que tienen éxito y las que no tienen éxito lastiman o no lastiman la democracia y por qué y entonces toda la información tan rica que has que has guardado que has organizado adquirirá muchísimo sentido creo yo ¿sí? y creo o sea la reflexión yo la haría un poquito buscando el decir cuándo o por qué una reforma reeleccionista que es impulsada por el propio beneficiario de la reelección lastima o pone en riesgo la democracia y yo ahí tengo como tres pistas que creo que valdría la pena explorar en esta concepción y yo no soy abogada como Guadalupe pero en esta concepción como más constitucionalista o más desde el derecho de cómo se hacen las leyes y cuándo las leyes están bien hechas o mal hechas atendiendo a los procedimientos yo creo que hay como un principio muy claro de que las leyes ad hominem es decir las leyes hechas para favorecer a una sola persona de entrada están rompiendo con un principio de la democraticidad si es que se puede llamar así de las leyes que es ser generales y hacerse con este famoso velo de ignorancia al que se refería Rawls aquí no sólo están hechas para favorecer a personas con nombre y apellido sino que las impulsa el posible favorecido o la posible favorecida entonces yo creo que ahí hay un elemento de análisis que me parece muy importante el concursar por el poder desde el poder como incumbente te da ventajas pero digamos esas ventajas pueden ser democráticas estar previstas en el sistema democrático excepto y esto también lo dejas ver en algunas de tus casos cuando el presidente el incumbent o el incumbente que de todas maneras es una mala traducción al español altera los controles y equilibrios del poder para que le favorezcan es decir el problema no es que sea una resolución judicial el problema es que puso a la corte de tal manera y forma que estuviera a su servicio el problema no es que la cámara el poder legislativo unicameral o bicameral apruebe la reelección el problema es de qué manera el presidente controla a ese poder legislativo que tiene mucho que ver con lo que te decía Guadalupe no es que Violeta Chamorro o Uribe sino de qué manera este controla o no controla y creo que el ejemplo más claro que tienes en tu trabajo al que hay que agregarle un párrafo diciéndolo es Fujimori primero desconoce al poder legislativo genera otro diferente y entonces ya cambia la legislación pues claro ya estaban todos a su servicio porque sabían que si no se iban a su casa y el último punto que creo que hay que ver es la inaceptibilidad o aceptabilidad de la derrota y no estoy pensando en Trump estoy pensando en los procesos latinoamericanos es decir y creo que el ejemplo te lo da mucho Bolivia Evo Morales lo había logrado dos veces de manera razonablemente elegante y con apoyo popular en dieciséis hace un referéndum lo pierde y de todas maneras se postula ya ahí hay un es decir no es una diferencia de matices es una diferencia sustancial ¿sí? entonces creo que si si te fijas como un poco más en esos detalles vas a poderle darle una congruencia mucho más hacia el camino de la reelección es buena o mala de por sí y cuando puede ayudar a consolidar o poner en riesgo a la democracia que intuyo que es tu preocupación final un último comentario que es una cuestión muy simple de redacción pero hay algunos dos o tres párrafos ya casi al final del trabajo en donde yo creo que los redactaste hace tiempo y pareciera por como está escrito que Evo Morales sigue en el poder este igual échale una mirada porque creo que vale la pena revisar eso muchísimas gracias por el por el trabajo un trabajo muy provocador muy ilustrativo y que por supuesto se ve que tiene mucho trabajo atrás muchas gracias muchas felicidades gracias María tiene la voz Jimena León hola muchas gracias doctora y muchas gracias Fabián me pareció súper interesante tu trabajo tiene muchísimas muchísimas cosas de dónde sacarle yo para ser súper breve nada más quería hacerte dos preguntas muy concretas sobre dos de los puntos que nos pones en las conclusiones que me llamaron mucho la atención y es que siendo que en todo el texto lo repites varias veces en tres ocasiones yo apunté que nos dices no sólo los presidentes mayoritarios reforman la constitución entonces siento que para mí faltaría que nos dijeras entonces si tienes o observas tú una tendencia de por qué estos presidentes que no buscan pero que sí son mayoritarios si tienen algún algún distintivo o son como subconjunto de los presidentes mayoritarios que creo que se suma mucho a lo que ya han dicho sobre hacer una categorización y la segunda es que nos pones que entre más tiempo en el poder las otras ramas del poder tienden a desequilibrarse y es allí donde encontramos congresos y jueces que favorecen en sus decisiones a los líderes que llevan mucho tiempo en el poder y mi pregunta es si te estás refiriendo a que entre más tiempo los presidentes están en el poder tienden a desestabilizar más a los otros poderes y si es así entonces ¿cómo se vincula eso con una caracterización de reformas sobre reelección y si observas digamos un tipo específico que genera desestabilización entre los poderes para favorecer a los presidentes en turno que buscan la reelección espero haber sido clara y breve y agradezco mucho el espacio Enhorabuena Jime muchísimas gracias por tu participación me encantan cuando se animan a hacerlo esto es genial y ahora le damos la voz a Jimena Molina Hola a todas y a todos Hola Fabi primero que nada felicidades la verdad es que me gustó un montón tu texto y se nota que has leído mucho al respecto las observaciones que yo te voy a hacer son de hecho muy parecidas a las de Jimena Mitocaya y lo que yo observé también es que intentas hacer dos cosas y que de hecho también la doctora lo menciona solo que la doctora dice que son tres preguntas yo identifique dos o sea la primera es la parte de la caracterización de las reformas que haces y en tu revisión de literatura yo creo que es muy claro que sabes o sea que ya estás encaminado hacia cómo empezar a caracterizar tienes muy muy claro qué se ha dicho al respecto la segunda o el segundo objetivo que planteas es encontrar una relación entre las presidencias mayoritarias como tú le llamas y las reformas expansivas lo que yo lo que yo encuentro es que no en la revisión de literatura no es tan claro cuál es la relación no si en tanto que hay presidencias mayoritarias hay una tendencia a que se reforme la reelección expansivamente y entonces qué sucede que cuando que parece que eso es una especie de explicación y en las conclusiones no al no encontrar tú una relación no no encuentras como por dónde más irte no sé es como no no hubo relación y y ya no entonces yo creo que habría que profundizar un poco en 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 esa parte incluso yo creo al igual que la doctora que serían dos textos diferentes uno que es el de la caracterización y otro el de la relación o las condiciones para que hayan reformas reeleccionistas de carácter expansivo y pues ya sería todo felicidades es un es un gran texto Fabi Shuri Gabriel tiene la voz muy bien jime está Shuri tiene audio cuando te estaba hola Fabián buenas tardes hola a todas y a todos cuando te estaba leyendo recordé un texto del 2018 de la comisión de Venecia que lo lo generan a pregunta expresa de la OEA y tiene que ver con cuáles son los modelos de reelección pero más importante trae un apartadito donde vienen los procesos de cambio para pasar de un solo periodo a muchos periodos o a dos o a menos y entonces lo que hace la comisión de Venecia y creo que te puede ayudar es que le mandan una encuesta no solo a los países europeos sino a distintos países del mundo entonces logran generar como tipos tipos de procesos de cambio en la lógica de lo que decía María este hubo referéndum sí o no se pronunció la corte sí o no pasó por las dos cámaras del congreso solo por una por supuesto que veladamente siempre estuvo el incumbent este tratando de quedarse un rato más pero la diferencia entre veladamente o abiertamente puede ser significativa entonces creo que ahí puedes encontrar algunos tipos aunque sospecho que América Latina se va a quedar en dos o tres categorías nada más pero de todas maneras lo que vas a encontrar ahí es el espectro de lo que ha ocurrido en el mundo y la otra reflexión que me quedaba al amparo de lo que sé que va a pasar en México en las próximas semanas el segundo problema una vez que está la reelección es y cómo le hacemos para mantener la cancha del juego pareja porque hay todas las posibilidades en reelección para que esté desigual y entonces ya hay como cuando menos dos grandes tipos países que tomaron la decisión de tratar de nivelar la cancha del juego con reglas electorales y países que decidieron mantenerla desnivelada y donde una una de las dos una de las voces cuenta mucho más que las de los demás en fin ahorita pongo aquí en el chat el texto de la comisión de Venecia por si a alguien le interesa gracias y entonces ahora el último que tengo apuntado es si no me ahí apareció otro más entonces le doy la voz a Víctor Andrade bien muchas gracias buenas tardes a todos Fabián igual me sumo a las felicitaciones creo que has hecho un exhaustivo trabajo de recopilación y se nota y bueno más en el ánimo ya de espero no ser reiterativo un poco me cuesta encontrar como una hipótesis entonces me gustaría hacer como una pregunta provocativa que digamos en términos tuyos tú que pensarías digamos que pudiera ser tal vez desde tu perspectiva más peligroso para la democracia o sea presidentes mayoritarios o sea en este sentido digamos cómo cómo percibes esa relación en los contextos que que analizas más un poco en ese ámbito un poco como que animarte un poco a proponer no cuál sería este hay un poco el la intención del texto y respecto a la relación entre poderes algo que ya dijo muy bien el doctor Sherliss y que también este han comentado alguien más tal vez por qué no pensar digamos en Pérez Liñán me surge me recuerda el trabajo de hegemonía presidencial de qué tan importante podía ser en términos de los poderes la hegemonía presidencial en el contexto de la reforma para reelección presidencial sería todo serían mis comentarios gracias gracias Vic y entonces creo que Arturo quería tomar la palabra hola muchas gracias gracias Flavia yo nada más quisiera comentar algo a propósito del texto que lo estuve pensando y del comentario ahorita de Yuri yo te sugería también échale un ojo a lo que recientemente pasó en la comisión interamericana respecto de la opinión consultiva presentada por Colombia yo estuve ahí con una propuesta pero se presentaron varios documentos muy importantes respecto de la reelección y hubo hubo varios casos y justo un poco a propósito de la reforma hay estos países que lo señalas muy bien en tu texto que si no es a través de una reforma pero si de una sentencia han abierto la reelección y justo el punto es esto después no han reformado para ponerle límites entonces son elecciones que se han llevado a cabo sin reglas sin límites y ahí sigue y es como un mecanismo y bueno y no serían los únicos países en los que podría darse ese camino podría o sea hay varios países que tienen los órganos jurisdiccionales no voy a decir cuál exactamente pero tienen tienen esas mismas facultades para poder inaplicar o para poder este dejar sin vigencia una disposición que prohíbe la reelección y creo que ese es un problema de reformas también en torno a la reelección pero desde una visión distinta desde una visión opuesta en el sentido de que ahí sí se necesita volver a reajustar la ley y pues se ha quedado en el limbo te voy a poner ahorita el link a un documento que presenté yo pero hay varios otros que se presentaron de muchas organizaciones y seguramente la comisión en algún momento va a emitir su opinión pero creo que hay cuestiones interesantes gracias muchas gracias creo que no hay nadie más que quiera presentar así que voy a usar de mi situación de moderadora Fabián yo tengo mis comentarios escritos en tu documento que te voy a hacer llegar apenas termine esta presentación te voy a hacer tres comentarios específicos en torno a a este documento pero también pensando para todos los que ya están escribiendo sus documentos que nos puede ayudar para pensar lo que estamos generando una a mí me parece sumamente interesante este esfuerzo de actualización de la base de datos que da origen a este a este documento en el documento hay como periodos distintos hay que ajustar eso yo preferiría y esto se lo digo a todos que cuando van a usar las bases de datos del observatorio intenten hacerlo lo más actualizado posible no sé qué si la base ustedes ven que dice 2018 no puede ser la base tiene que estar hasta el 2020 entonces hay que revisar que eso nos había pasado ¿te acuerdas Fab? que le dejamos en el 18 porque no había habido reforma hasta el 2020 pero al revisar que no ha habido reforma el periodo es hasta el 2020 ¿vale? entonces sí es muy importante que que este documento sirva para que cualquier persona que quiere saber cuáles han sido las reformas que se han hecho sobre la reelección encuentre un mapeo o sea que tu objetivo en el documento de trabajo que nosotros necesitamos para el observatorio tu objetivo tu objetivo principal es un objetivo si quieres empírico descriptivo ¿cuáles han sido las reformas en materia de reelección que se han llevado a cabo? y ahí te ayuda a ordenar un poco el mapa porque yo sigo insistiendo que hay tres papers aunque Gime diga que hay dos yo creo que como bien nos enseñó el maestro Pérez Liñana hace muchos años al menos a mí cuando yo era muy chiquita cuando tenía la idea la edad de Mauricio una idea un paper y aquí tienes un paper que te ayuda a mapear y que yo esperaría Fab que nos ayudaras a establecer cuáles son las dimensiones que deben ser significativamente tener en cuenta cuando uno evalúa la reforma de reelección entonces yo ahí estaba pensando un poco de las cosas que tú pusiste en el texto claro por supuesto la modalidad si es una reelección consecutiva o no consecutiva tú piensas reitero que necesitamos transformar esto en una base de datos entonces si tú nos ayudas a pensarlo ya con Iván digamos estamos ganando haciendo dos pasos entonces la modalidad si es consecutiva o no el tiempo es por cuatro es por seis ese tipo de dimensiones si nos ayudas a pensar en una clasificación primero en términos teóricos metodológicos y luego aplicada estaríamos felices porque eso estamos haciendo una contribución sustantiva tú empezaste a hacer eso pero yo creo y tengo una intuición compartida por algunos colegas de por aquí que están obsesionados con lo estadístico todo lo tienen que cuantificar y entonces para hacer un buen análisis estadístico primero necesito tener una buena pregunta teórico conceptual y una buena propuesta metodológica otro paper me parece a mí tiene o sea perdón y en ese paper tú una vez que me haces la propuesta teórica metodológica me la aplicas a América Latina en 40 años y ahí tienes tu objetivo empírico y yo creo que tú avanzas en ese sentido pero no me quedo conforme con la clasificación ni con tu discusión teórica porque como bien creo que apuntó Jime Jime Molina en la discusión teórica tú me dices ¿quiénes hablan de reelección? neta ¿cómo me vas a poner ese título? ¿quiénes hablan de reelección? no ¿quiénes están proponiendo clasificaciones o criterios para establecer semejanzas o diferencias entre los modelos de reelección? esa es tu pregunta entonces cuando vas a las lecturas me tenés que ordenar el mapa ¿sí? no me mientas de que haces neoinstitucionalismo histórico ¿de dónde? ninguno de los autores que pusiste ahí estudia la reelección desde el neoinstitucionalismo histórico en todo caso será neoinstitucionalismo empírico aguas con eso y no empieces así la discusión teórica empieza la discusión teórica por tus conceptos ¿qué es la reelección? ¿cómo se define la reelección? ¿y cuáles son las dimensiones? y ahí tú vas a poner a todos los autores que discuten eso y está buenísimo y me ayudas un montón si haces eso si nos ayudas con la conceptualización si agotas de revisar todos los trabajos para estar seguro que conoces todas las clasificaciones y lo aplicas a América Latina un paper distinto es cómo se hicieron las reelecciones cómo se impulsaron las reelecciones si lo hicieron presidentes mayoritarios o minoritarios y si tú te fijas el apartado 2-1 de tu marco teórico no sé qué está haciendo ahí ¿por qué me cuentas bases de datos que no usas en este paper? si tu base de datos es la del observatorio iba a decir una cosa en mexicano pero mejor no la digo porque después me dicen que no tengo que decir esas palabras en público pero ya está bien o sea no es cierto que vos me usas esa base de datos que me engañes en el paper ese no están por lo menos yo no las vi ¿ok? entonces y no pero no está mal que las uses qué bueno pero es otro paper y otro paper distinto son las consecuencias de esto sobre la democracia sobre no o sea esas reflexiones acá en el paper inicial yo no las quiero tener porque porque me ¿sabes? como que me desenfocan o sea piensa como siempre decimos hay una fase de nuestro observatorio que tiene que ver con que las personas puedan encontrar la información y la clasificación y la tipología independientemente de nuestras interpretaciones y análisis de esas reformas ¿sí? y entonces eso es lo que necesitamos trabajar ¿no? yo entiendo lo que tú haces con tomar la clasificación de Daniel de expansivas y defensivas o expansivas y restrictivas y yo la apliqué para la reforma del 2007 en México yo discutí conceptualmente esa reforma está bien esa clasificación estaría genial si tú pudieras decirme de todas las reformas que estás analizando sobre la reelección cuáles fueron expansivas y cuáles restrictivas eso sería genial porque entonces Iván te va a amar porque va a tener una columna nueva en su base de datos que va a poder poner expansivas no se las compliques no le pongas mucho y entonces en el colibro de código ahí tú le ayudas a Iván a establecer cuáles son los criterios que ahí usas ¿vale? pero no así analizar las consecuencias de eso sino simplemente clasificar las reformas y yo creo que hay que revisar muchas cosas del texto yo te voy a mandar los comentarios escritos para que te ayuden a identificar creo que es una versión muy 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 preliminar tú sabías creo que te comieron los tiempos porque tú haces trabajos mucho más cuidados y termino diciendo para darte la palabra no me pongan comas delante de los verbos me pone muy nerviosa entonces ahí te las marqué una por una en tu texto me tomé el tiempo ¿sí? no va coma delante de los verbos oraciones sujeto o verbo predicado párrafos todos del mismo tamaño más o menos del mismo tamaño ¿sí? y la última A y cuando citen la bibliografía por favor tienen que poner el número de página entonces si no ya acuérdense que tenemos un problema de plagio ¿ok? así que hagan el esfuerzo me parece genial que citen autores por supuesto y autoras pero tienen que poner el número de página ¿vale? enhorabuena por haber hecho esto enhorabuena a todos los que comentaron muchísimas gracias a los más jóvenes que se animaron a participar me encanta de esto se trata este seminario y tienes la palabra Fabi para cerrar esta esta participación y bienvenido Bernardo a este seminario esperamos que pronto puedas participar tú también con tus comentarios bueno no mil gracias mil gracias a todos por los insumos por por su lectura juiciosa porque pues eso me ayuda también a dar luces y bueno ustedes mismos me ayudan a a encontrar que es mejor poner digamos objetivos limitados y que se puedan acotar para para terminarlos ¿sí? sobre todo porque porque cuando empecé el proceso como de de caracterización y de poder describir esto yo decía bueno pero y la descripción y más allá de la descripción que entonces tenemos que sumarle sumarle otras cosas pero pero bueno eso cuenta un poco de 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 la inquietud después de haber revisado la y haber actualizado la base de datos de las ideas y las inquietudes que empezaron a surgir entonces me pongo a la tarea tomo atenta nota cada una de las de las observaciones la primera para para poder concretar y cerrar un primer documento de caracterización y bueno y las y voy a leer también juiciosamente muchísimas gracias por 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 los otros documentos por el de la comisión de Venecia por la discusión de precisamente también hace poco se dio la consulta que que la hizo Colombia y todos los que no eso es un comentario político y no no lo voy a hacer acá entonces bueno no borremos el comentario entonces estábamos muy pendientes también de 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 los pronunciamientos de 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 ese concepto por 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 quien lo emitió y y y para quien iba entonces todos estos insumos me ayudan me ayudan muchísimo a a lograr acotar los objetivos sobre todo que creo que es el mayor desafío en en este momento para tener para poder concluir documentos todos me brindaron distintas perspectivas perspectivas desde los partidos que igual también yo creo que ustedes vieron plasmadas muchas ideas y muchas cosas la inquietud es si son independientes si son partidistas me interesaba mucho obviamente digamos ahí se ve no es no no es posible o el texto no logra concluir ni desarrollar mejor la idea por ese lado también la doctora Marván lo dice claramente y y era una de mis ideas es bueno y qué pasa cuando les dicen no sí por eso una de las clasificaciones de cómo se hacen las reformas o a qué se acude es precisamente a apelar a la ciudadanía a través de consultas o de referendos pero buena parte de ellos les han dicho no y aún y a pesar de ello continúan entonces bueno varios de ustedes tocan comentarios que que son muy interesantes y que tomo atenta nota quedé muy emocionado con todos los comentarios que en este momento me desborda muchísimas gracias Fab no sé si Guadalupe quieres dar un mensaje final al ser hoy nuestra última sesión de esta segundo seminario permanente anual sí muchas gracias pues nada yo creo que cerramos con con broche de oro con este texto que como vieron ustedes el día de hoy pues suscitó un debate una discusión bastante estimulante y yo creo que todos nos quedamos con tarea que hacer o sea me encanta este ejercicio de revisión de los artículos porque no sé si les ha pasado y de repente les toca todos hemos estado en el lugar de Fabián el día de hoy y de repente como dice Fabián cuando tiene un texto uno dice ya está ya le metí todo lo que pude hacer de repente viene el bloque y ahora para dónde lo llevo esta cosa que pues sobre todo es muy empática una idea un paper o sea yo creo que todas las experiencias independientemente del destino de cada paper o del destino de cada trabajo que se ha presentado en el seminario pues es un trabajo de retroalimentación y un trabajo constructivo que nos ayuda a todos que aprendemos porque nos vemos reflejado cuando de repente en los problemas en las cuestiones de los otros y nada pues yo quiero agradecerles a todos a todas ustedes por estar aquí la verdad es que como dice Fla esta es una idea que surgió hace dos años en una charla que estaba también María y que nos lamentábamos de la digamos de la ausencia de espacios como este y la verdad es que hemos logrado construir un trabajo de un equipo de trabajo pues que se reúne constantemente que ha intentado ser lo más serio y riguroso que hemos podido pero esto no hubiera podido ser posible sin ustedes de verdad muchísimas gracias eso es lo que quería decir estupendo pues nosotros ya nos despedimos hasta el próximo año ya está la programación de este seminario para el próximo año que comenzamos en febrero nos encontraremos una vez al mes nuevamente seguiremos en vía virtual porque nos encanta tener a nuestros colegas del observatorio de diferentes países con nosotros y nosotras entonces no queremos volver a lo presencial porque no queremos perderles así que y también porque como estamos vamos a estar así durante parece ser que un poquito de tiempo y llegado el caso ya veremos la manera de hacerlo presencial virtual para poder que ustedes nos sigan acompañando mil gracias a todos por el trabajo en relación al observatorio lo valoramos muchísimo Jimena les mando un mensajito del viernes saben que nos encantan que nos contesten lo más rápido posible los emails que les mandamos porque de sus respuestas depende que nosotras podamos avanzar en los informes que nos piden administrativamente y nos están pidiendo un informe del proyecto del PAPIT así que los que tengan el mensaje en su bandeja de entrada por favor ayúdennos muchísimas contestando cuanto antes posible y muchísimas gracias Jimena por todo el trabajo que realizas para apoyarnos en la coordinación de este seminario y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos y ya terminamos porque nos vamos a emocionar y no queremos eso tampoco muchísimas gracias a todas y todos y nada hasta el próximo año gracias adiós bueno este tenemos un invitado el día hasta luego hasta luego chau Gracias.